Bienvenida a la radio del Canal del ECO, te saludan Cecilia y Andrea. Hola Cecilia y Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por atendernos, Paula. Bueno, a ver, un tema que la verdad viene desde hace mucho tiempo, siempre se reaviva de alguna manera en esta época cuando empieza a subir la temperatura. Estamos atentos que ante la intervención, ¿no?, de lo que ha sido la Defensoría, bueno, la justicia ha dispuesto medidas preventivas para lo que tiene que ver con las cabas de Cerro Leones. Queremos conocer en concreto, Paula, bueno, ¿qué es lo que solicitaron? Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que dispuso la justicia para que el municipio cumpla con algunas restricciones? Miren, este es un expediente que ya lleva varios años, porque es a raíz de una indemnización por la muerte de una persona en las cabas, y en parte del expediente, hace, creo que no quiero decir mal, pero dos años, la Cámara Comercial de Azul había dispuesto, en esto de evitar el daño, o la teoría del daño preventivo, prevenirlo, que tanto el propietario del predio como el municipio tomaran medidas para evitar el ingreso a las cabas. Ellos, en su momento, el año pasado, habían hecho una propuesta con distintas medidas de seguridad que nosotros las veíamos como insuficientes. ¿Por qué? Porque evidentemente el ingreso a las cabas seguía, y creo que aún más, se había intensificado con la peligrosidad que eso conlleva, porque es un lugar que no está diseñado para que ingresen las personas, ni para que se bañen, porque además ha quedado por una acción no natural, sino por una actividad, como fue en su momento la minera, que generó este espejo de agua tan peligroso. Sí, Pablo, y recordando siempre, perdón, que es propiedad privada, que le pertenece a alguien. Exacto. Nosotros en esto entendemos, obviamente, que hay una doble responsabilidad. Por un lado, de cada uno de nosotros, de no ingresar a un lugar que es propiedad privada. Eso nos parece fundamental, la responsabilidad individual. Pero por el otro lado, atento a que la Cámara había mandado al municipio, la empresa, que es la titular, a hacer una propuesta sobre medidas para evitar el ingreso, nos parecía la oportunidad para hacer medidas que sirvieran, que no quedaran en un candado o en un cartelito, y que en el fondo eso no disuadía a nadie. Paula, perdón, hablabas de indemnización, bueno, obviamente por la persona que falleció en el 2011, ¿quién pagó la indemnización? ¿Un municipio se tuvo que hacer cargo de esto? No, 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 la indemnización es un juicio civil que fue contra la empresa. A la hora de establecer la confirmación de esta indemnización, la Cámara, que es la alzada del juzgado de Tandil, en lo que se llama la teoría del daño preventivo, dictó una sentencia ejemplar diciendo, bueno, tiene un lugar peligroso, establezca cuáles pueden ser las medidas preventivas que pueda hacer usted, dentro de la medida de sus posibilidades, ¿sí?, para disuadir el ingreso al predio. Y en eso trae el municipio también como responsable en esta propuesta, ¿sí?, que es ajeno a la parte indemnizatoria, sino que habla de tener un lugar peligroso, como si yo, no sé, tengo un lugar de alto voltaje, ¿sí?, tengo que poner la cartelería, ¿cómo hago para impedir que las personas a finales del predio ingresen, por la peligrosidad que conlleva el lugar paro. Y en eso trae, como responsable para hacer la propuesta, no solo al titular, sino también al municipio, ¿sí? Esto lo hizo la Cámara. Y el municipio y el titular presentaron oportunamente una propuesta, ¿sí?, con cartelería, con candados, a la que nosotros, desde la Defensoría, la veíamos como insuficiente. Claro, muy pobre eso. Claro, nos parecía que era escaso y había que redirigir los recursos en mucha mejor manera y que sea más efectivo. E hicimos una presentación con una serie de propuestas, las que el juzgado toma, o sea, aprueba la propuesta del municipio y de la empresa e incorpora algunas de las propuestas que habíamos hecho nosotros en la presentación. ¿Y cuáles son esas nuevas modificaciones que se pueden introducir? Porque yo recuerdo, o si no recuerdo mal, Paula, esto que vos decías de hace unos años, es 2018 y en aquel momento creo que al municipio se le había solicitado como hacer una especie de cerramiento, cosa que habían evaluado, era imposible, ¿no?, por los metros que había que abarcar. ¿Cuál es esto nuevo, estas nuevas modificaciones que se podrían implementar? Claro, efectivamente, como decís vos, Andrea, cerrar un predio de esas características es imposible, pero sí se pueden tomar otras medidas que nosotros creemos que pueden servir para disuadir, como por ejemplo que se contara con personal de vigilancia para disuadir y en el caso que tuviera el apoyo de la policía o de la policía local, en forma inmediata, un llamado prioritario al 101 para poder acompañar a ese personal que está en el lugar disuadiendo a las personas que quieren ingresar. Nos parecía muy importante porque el predio actualmente, si las personas ingresan, no se encuentran con nadie que los disuade y le digan, señora, retire, el centro de propiedad privada, y sería una habilidad, obviamente. ¿Y eso por qué no se lleva a cabo, Paula? Porque no es tan costoso, no es tan oneroso, digamos, ¿por qué no se pone en práctica eso? Eso es lo que solicitamos nosotros y que ahora el juez toma estas sugerencias que hicimos nosotros, y te las digo porque las tengo acá delante, personal, evaluar la posibilidad de contratación de personal en cantidad determinada por la municipalidad, lo cual puede suceder redirigiendo personal de oficinas como de control ciudadano o policía local, para que en los horarios críticos, los días de mayor calor, que se supone mayor afluencia de público, disponga con destino vigilancia del predio, cuya labor permita la disuasión del ingreso de terceros extraños, y que a su vez pueda dar alerta hacia agentes policiales con funciones en Cerro Leones, para impedir que personas ajenas al predio ingresen. Sería como un apoyo, ¿sí? Y concordantemente, que esto también lo pedimos nosotros, que los destacamentos policiales tengan como prioritario el llamado al 101, cuando sea por acceso a las cabas, ¿sí? Y lo otro que nos pareció muy importante, que el tribunal, el juzgado toma, fue la difusión en medios periodísticos, como estamos haciendo en este momento, ya sea radio, televisión, internet, con una frecuencia, regular, a los fines preventivos y de concientización, respecto de la prohibición de ingresar a ese predio, y con la peligrosidad de bañarse en los espejos de agua. Porque recuerden que no son lugares que son aptos para bañarse, por más bellos que sean. Claro. Ahora, Paula, digo, también es llamativo, recordamos que estamos hablando con la doctora Paula Lafourcade, ella es la defensora del pueblo local. Vos decías, ¿no? En un principio lo que es la responsabilidad individual. Para cada una de las cuestiones que uno tenga que encarar en su vida, de alguna manera. Digo, ¿qué pasa? Porque aquí si hay algún tema de, no sé, de un delito que también hemos visto que ocurren adentro, porque hay gente que le han robado la moto, no sé, si hay una persona, ¿no?, con esta causa que hablaba Cecilia también del 2011, por una persona que pierde la vida, ahí se va contra el privado. Ahora se le pide al municipio también la posibilidad de custodiar, como en su momento, la cartelería, bueno, el vallado, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con aquel que ingresa a un predio privado? Porque, digo, uno interpreta que también la cuestión primera pasa por ese lado. Digo, la persona que está ahí adentro, nadie la puede llevar detenida, no puede entrar la policía a expulsarlo. ¿Cómo se maneja eso? Sí, evidentemente cualquier persona que ingresa al predio tiene que ser denunciada y tiene que ser denunciado que están ingresando al predio por el propietario o por personas delegadas por el propietario, justamente. Un vecino no puede hacer una denuncia, por ejemplo. Mirá, nosotros el tema de la peligrosidad de las cabas, un reclamo también de los vecinos y vecinas del barrio Cerro Leones, que también hicimos reunión porque hablaban de la peligrosidad que conlleva por la cantidad de gente que transita, que no son personas del barrio, y también hablaban del depósito judicial, ustedes también lo saben, que les causa muchísimos dolores de cabeza a los vecinos y vecinas. Así que realmente nosotros celebramos esta medida y que el juez haya mejorado esta propuesta original tomando nuestras sugerencias porque obviamente no nos parecía suficiente. Yo a veces hablando, digo, había más gente que en el bañario y que en el dique, impresionante la cantidad de gente que asiste y muchos niños y niñas y adolescentes, y no solo adultos mayores. Ahora, Paula, también viendo la realidad, por un lado, bueno, el cuidado, estamos hablando de un predio privado que después, bueno, también pasa a ser ingerencia del municipio cuando pasan situaciones como en este caso de una muerte. la otra pata, no sé si te incumbe o no, pero la posibilidad de realizar allí un paseo o un balneario, no está presentado, no está contemplado, ¿cómo lo ven a eso? Mirá, eso es terreno de una empresa y es particular. Sería bueno que se ponga en discusión, pero eso es algo que lo tiene que decidir la propia empresa y también el propio municipio si están interesados en hacer otro tipo de emprendimiento u otro tipo de paseo turístico con ese lugar, que quizás sería muy interesante. Nosotros habíamos estudiado, cuando empezamos con el tema de las cabas, qué pasaba en otras localidades con las cabas y muchas las hacían anfiteatros, lograban pasear el agua o quizás si es forma permanente a través de alguna bomba, claro, y redirigir esa agua y hacían anfiteatros a cielo abierto. Pero primero, Paula, perdón, desconozco cómo es la figura, pero primero se necesita ir por la expropiación para poder realizar algo de esto. Puede ser la expropiación, la concesión, puede ser del particular. A ver, yo no me puedo meter en lo que pueda hacer. No, pero las figuras posibles, digamos que podría concesionar también el municipio. Exacto, podría ser desde una expropiación o un convenio, también hay convenios con temas urbanísticos o naturales que también se pueden utilizar. O sea, las figuras son múltiples. El tema es tener intenciones de, y quizás que se dé un lindo uso a un paseo que podría ser muy importante. Sí, también tenemos que ver, lo preguntaba porque, a ver, la realidad es que se están viniendo días de mucho calor, no todo el mundo tiene el acceso a tener un espejo de agua, una pileta, un patio. Son lugares que se van buscando. Por otra parte, el balneario municipal, el balneario del sol tampoco. Bueno, está en una situación que no se sabe si es que va a abrir sus puertas o no. Digo, como sociedad, en algún lado, toda la gente tiene que ir a, necesita también tener un lugar. Por eso hablaba de ver la posibilidad, no sé si, obviamente, el particular o el municipio están interesados. Sí, sería importante que este tema se ponga en agenda, pero es algo que no nos corresponde a nosotros desde la Defensoría, sino de la parte de la gestión o del Poder Ejecutivo, ver qué se puede hacer con este lugar. Pero por ahora, en estas condiciones, no. En estas condiciones, el ingreso no y el ingreso es peligroso. La idea de la Defensoría siempre fue intervenir en temas que hacen a toda la comunidad a proteger la salud de los tandilenses y la vida, como en este caso, más teniendo en cuenta que muchas veces son picardías de adolescentes, de niños y niñas, y los tenemos que cuidar. Entonces, en estas condiciones, no. Quizá en otro escenario sería bueno, y quizá esto pone en agenda poder avanzar en algún otro tipo de paseo que se pueda hacer. Pero con el consentimiento, obviamente, o el propietario, buscándole, como ustedes dicen, la vuelta legal, todo es posible. Es una lástima, pero en estas condiciones, no. Bien. Paula, otro tema, y por sí o por no, cortito, porque nos hemos quedado sin tiempo, también conocer, recordemos que hace más o menos un mes, poco más de un mes, el Consejo en su conjunto, el Consejo Deliberante en su conjunto, votó unánimemente por el tema de la modificación de la ordenanza que crea la figura del Defensor del Pueblo, bueno, la manera de elegirlo, el presupuesto, etcétera, etcétera. En aquel momento pudimos dialogar con vos y dijiste que evaluabas la posibilidad también de judicializar este tema para ver si, bueno, se podía retrotraer o se podían modificar otras cuestiones puntuales. ¿Qué ha pasado con ese tema? ¿Cómo está esa cuestión hoy? Mirá, nosotros seguimos analizando cada una de las reformas. Nos da muchísima pena en la actualidad cuando a veces nos llegan reclamos de vecinos y vecinas y le tenemos que decir que en el escenario actual no los podemos ayudar, que lo tenemos que derivar, porque no es nuestra competencia, como nos pasa, por ejemplo, con Camusi, con el tema del gas, que nosotros logramos hacer muchísima gestión, porque no controlábamos, sino que hacíamos gestión para resolver los problemas de los vecinos y vecinas, que quizá a veces, no te miento, en cuestión de horas ya teníamos una respuesta, porque se había entablado una relación muy fluida, por lo menos en lo que era darle información o los pasos a seguir, y ahora lamentablemente... Esto de ser un nexo en lo resolutivo. Claro, nosotros somos un organismo de gestión rápida por excelencia, y somos, si querés, un intermediario entre los vecinos y vecinas y la administración pública o los prestatarios del servicio. Al acotar obviamente el objeto, porque no se entiende, nosotros las gestiones, a veces no podés controlar un servicio público que es provincial. Esa demanda hoy la absorbe la Defensoría Provincial, la que está a cargo del CIDE Fortunato. Claro, la va a tener que absorber la Defensoría Provincial o la absorbería la OMIC, cuando nosotros hacíamos gestiones, es diferente el control que el de la gestión. Bien, pero todavía no se ha judicializado esa solicitud, lo siguen evaluando. Estamos evaluando porque la verdad que es tan extensa las reformas y las implicancias, que algunas obviamente caen de maduro, que es lo que te comentaba, y nosotros tenemos esta ordenanza vigente, que fue reformada en octubre, así que la tenemos que aplicar, y lamentablemente el que sale perjudicado siempre es los vecinos de Tandil. Sí, el usuario, exactamente. Exacto. Bien. Paula, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO, nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido muy amable, que tenga buena jornada. Gracias, chicas. Gracias. La doctora Paula Lafourcade pasó por Informadísimas, es defensora del pueblo de Tandil, bueno, hablando precisamente de las medidas que ha dispuesto la Justicia, luego de la intervención de la Defensoría, para que el municipio tome los recaudos para lo que es el ingreso en las cabas de Cerro León, es decir, algo que se repite todos los años, que ya hubo la previa medida judicial, en la que no se encuentra solución, y en la que, como decimos primero, porque por ahí, digo, yo particularmente no quiero correr la vista de esto, por supuesto, el que primero está cometiendo una infracción, un delito, es el que ingresa a una propiedad privada. Digo, esto hay que tenerlo en cuenta, porque si no corremos un poco el margen y estamos atendiendo otras cuestiones, viendo la peligrosidad, que también ocurren delitos ahí adentro, eso también hay que tenerlo en cuenta. Estas cosas que pasan y que después, bueno, cuando hay una situación, en este caso fue en el 2011, una muerte, ahí realmente tomamos conciencia de que es una propiedad privada, de los peligros, de que no hay quien controle. La verdad, cada vez que ocurre algo, bueno, van quedando las situaciones al desnudo, ¿no? O sea, es que si no lo vemos, hacemos como que no pasan. Y en cada uno de los temas nos vamos dando cuenta, lamentablemente, de estas cosas.